¿Cómo están? Buenas, ¿cómo andan? Espero que bien. Nosotros súper contentos porque estamos cumpliendo ya medio año de nómades viajando así en la Chepaz. Bueno, si no nos conocen, somos Agilean. Sí, y en este video les vamos a compartir tres lugares. Uno del Bolsón, que si van a la Casa de Turismo se los van a recomendar, es muy conocido. Y dos lugares de Lago Puelo, que si van a la Casa de Turismo nadie les va a decir nada porque quedan en territorios que son privados. Así es. Sin embargo, están bien señalizados cómo llegar, pueden ir, no hay ningún problema. Pero solamente los locales se los pueden recomendar. Claro, en nuestro caso, bueno, hace ya dos semanas que estamos acá en la Posada del Montañés. Y bueno, la familia del Indio, que ya las conocieron en el video anterior, nos llevaron a recorrer Valeria, que es una amante del trekking. La verdad, muchas gracias porque, bueno, sin bono podríamos mostrar estos lugares que están zarpados. Sí. Se armó el equipo de trekking. Sí, Valeria armó un equipo de trekking bastante grande, así que nos vamos a conocer entre todos. Y la idea es hacer el motoco y también ir a otros lugares que solamente lo conoce la gente que es de acá. Y lo que dice Vale y el Indio es que este lugar al que vamos es mucho más lindo que el Cajón del Azul, que es famoso en el Bolsón. Mucha expectativa ahí. Mucha expectativa. Lo que vamos a hacer es llegar hasta la pasarela. No vamos a ir hasta el refugio porque es muy lejos. Vamos a llegar hasta la pasarela Motoco. Bueno, llegamos a la mitad de la subida, el descanso. A ver cómo está el equipo. Gracias, señor. Toda esta parte es privada, es de una persona y es muy gracioso porque te vas encontrando cartelitos. No corredores, no caballos, no bicis, no motos, no perros. Tampoco intercambios de trabajo, solo caminantes. Bueno, acá llegamos a la base del Río Blanco y nos encontramos con un alerce de 200 años. Que recuerden que es un árbol que estuvo en peligro de extinción acá en la Patagonia Argentina. Y el cual se lo mostramos en el video del parque Los Alerces. Acá es muy lindo porque podemos ver bien de cerca la corteza y tocarlo. Es muy húmedo, es muy esponjoso. Y así son sus hojitas. Un árbol tan grande y con hojitas tan chiquitas. Un árbol tan grande y con hojitas tan chiquitas. Un árbol tan grande y con hojitas tan chiquitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que tiene el cajón del azul que nos dijeron es que últimamente se llena un montón de gente Así que en verano, en enero, febrero es casi imposible disfrutarlo Porque tenés horas de cola, de espera Cuando vayamos del bolsón vamos a visitarlo Va a ser genial porque lo vamos a poder ver solo ¡Gracias! 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 Un cani con fábula y leyenda Y los ojos se me escapan hacia el costado del camino Porque he nacido de vuelche y antes que nada argentino Y antes que nada argentino El asadito que se mandó, el indio Un poco de proteína para la camioneta que vamos a hacer ahora La campeona de truco, la campeona de truco, ahí está Acá estamos los campeones, vamos Acá estamos los campeones de truco Su esplendor y se pinta la cima del chaltén Se me antoja la estampa de chaltén Corriendo los llantúes bajo el sol Cuando llego a los boliches Por un trago de ginebra Quiero cantar un cani con fábulas y leyendas Y los ojos se me escapan hacia el costado del camino Porque he nacido de vuelche y antes que nada argentino Y antes que nada argentino Ahora lo vamos a hacer, es el corredor de los lagos Y nos queda pendiente hacer cumbre en el Cerro Lindo Adelante ¡Gracias! 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 Queremos aprovechar a mostrarles este lugar Porque son esos lugares del lago Pueblo Que se accede solamente si conoces a alguien del lugar Son caminatas, senderos Que no se los van a recomendar en la casa de turismo Porque están en territorios que son privados El sendero está bien señalizado Y pueden venir, pueden hacerlo Pero no es tan fácil de encontrarlo Así que vamos a aprovechar y se los vamos a mostrar Yo no sé si se alcanza a ver Pero allá arriba está la gente Porque está el mirador del río Blanco Ese sí te lo muestran en las casas de turismo ¡Gracias! 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 Ahí estamos haciendo la subida a la base del Piltriquitron Venimos un autito porque para el H-Pass iba a ser bastante complicada la subida Íbamos a castigar mucho el motor Y después la bajada íbamos a fastidiar los frenos Es bastante, bastante empinado Y está bastante feo el ripio Ahí vamos subiendo Con el Indio y con Valeria Que nos van a llevar a conocer este primer lugar del Bolsón ¡Gracias! 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 En la cumbre ya son varias horas Así que en este viaje no lo vamos a hacer Porque ya empieza la temporada baja Está todo muy nevado Y los senderos se empiezan a cerrar, a clausurar por falta de mantenimiento Se ve el cerro Los Tres Picos Y nos contaban los chicos que acá esta bajadita Es el cerro Plataforma y está lleno de restos fósiles marinos Sí, qué loco que haya estos fósiles marinos a esa altura A esa altura A esa altura, es verdad Todo esto era bajo océano Se ven también muchos focos de fuego Porque la gente aprovecha esta época Que no hay peligro de incendio para quemar pastizales y cosas Sí, limpian caminos también Y bueno, aprovechan todo lo que van talando y eso Para acomodar los caminos Sí, quemarlo ahora Quema en esta temporada Ahí llegamos al bosque tallado Sale 300 pesos por persona Y bueno, hay un lugar muy lindo Para tomar mates El sendero son mil metros Empinado pero fácil Bueno, todo está en el circuito del bosque del bosque del bosque del bosque del bosque Vienen escultores de todo el país y de afuera Y son como 60 esculturas Un montón Para pasear un rato y disfrutar El paseo es todo un senderito Que entra en un bosque de lenga Y vas mirando todas las obras con vista al bolsón Concecho a rato y ¡Suscríbete! no no sé la raíz no la hoja se usa la raíz esto entonces es una planta medicinal exacto una de las tantas plantas medicinales que hay acá en esta zona la cumbre que en los folletos de turismo vas a encontrar que dice cerro colgado de las nubes colgado fue el que lo tradujo porque si buscas la etimología de la palabra el origen de la palabra ni en mapu sudungun no estamos hablando en mapuche sería ni piltri ni quitrón ni significa colgado ni significa nubes el verdadero origen del nombre de este cerro mal traducido sería algo así como bolsitas mágicas porque cuando armás el recado y te mueves como familia nómada que eran los tehuelche mal llamados tehuelche ya lo explicamos en el vídeo anterior se lo dejamos acá arriba con una cuna ponían en esas bolsitas de cuero los remedios las plantas medicinales que llevaban de acá entonces la cumbre hace recordar eso recuerden que antiguamente la geografía los nombres de los lugares eran por características geográficas no por nombres de próceres porque como no había mapas no existe el gps aunque no lo crean así era fácil de identificar a donde uno estaba ubicado como por ejemplo un ejemplo que es que él actualmente era un tipo de arbustito y bueno todas palabras de alguna cuna miren tenemos ahí está el hoyo que es donde empezamos el vídeo anterior este es el currumagüida que divide el hoyo del lago puelo que está del otro lado ahí en el medio está la ruta 16 justo ahí donde nos estamos quedando ahora en la posada del montañés ahí en la ruta 16 entre el bolsón y el lago puelo y toda esa ciudad es el bolsón y después volviendo para el norte está para allá a 100 y pico kilómetros bariloche una belleza este paisaje y con este silencio lo que es temporada baja no hay nadie está alucinante y y y Gracias por ver el video. Nos estamos yendo del Bolsón, nos quedaron un montón de cosas pendientes, hay mucho para hacer, se los vamos a mostrar más adelante seguramente porque tenemos pensado volver. Así es. Hace mucho frío. Sí, está empezando a hacer mucho frío, están empezando las primeras nevadas y muchos de los circuitos se cierran por falta de mantenimiento en esta época y porque es temporada baja. Así que partimos para Bariloche y nos vemos en el próximo video.